Pégate la cámara al lado de la boca, Jairo Si, si, Jairo, va, va ¿Pero qué hacemos, tío? ¿Hace un vídeo suelo o no? Claro, pero pégate la cámara a la boca Pero todo depende de ti Si, uno contra, uno contra sin más Y esta vez no lleva hack, eh No, esto no tiene gracia, eh Con esto que vídeo guapo para que sube No, 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 no Voy a gritar, ¿vale? Jairo, venga, venga Venga, venga, venga No, no, Jairo, ves que te vas a reír, ves Mira, yo, yo voy en un momento Ahí es ahí Mira, ahí va a caer ahí, a ver Ven a por mí, Jairo, tío, va Vámonos No me mate, no me mate, por favor Vámonos Vámonos No me mate, ni se me pones Julio,ingly No, esto no es maybe No muere, no muere, tío Mira, 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 mira Jairo, mira No, no me mate ¡Qué mata! que tu no puedes subir empieza a subir Jairo, sube para arriba sube, sube Jairo sin caerte, sin caerte sube para arriba venga Jairo, hasta luego, miradme esta la lonja escúchame, escúchame, quítame pon mi cámara, pon mi cámara, que voy a invocar a Pikachu Tiene puesto Pokémon, mira Pikachu te elijo a ti Neneneeneene Adelante Pikachu, te elijo a ti Pikachu, patrueno mira, lee la pantalla, lee la pantalla y mira quien esta por encima tuya Art, Matt y Joe costs dale Jairi a ver lo que le haces deja joder que hiper mega pepa el Jairo mira al menú, mira al menú, ya lo has visto el menú ojo de puta matale con eso mira eso Gabriel dijo le dices loco una cara vela lo palabra me da iba tío ahora si yo tío on puto gordo es el tender ¿Qué es eso, tío? Cada vez que te da, te tiras para atrás de la cámara, tío Porque eres un puto manto, tío Puto manto y se te opita Te da la pita Mándame, a ver si puedes Toma, puto gordo de mierda Voy a poner tres muertos Opa Vamos acá Receptos, recéptitos ¿Qué hago así? Mira, mira, mira ¿Qué hago así? Mira, me voy a salir a tu bicho Te lo juro por mi madre que me he puesto serio No me maten ni una vez más Toma Siéntamelo, puedo borrarle el pal Mira, yo lo sabía que estaba atrás mía, mira No lo sabía, ¿ha dicho? Joder A ver, ¿qué es esto? ¿Van Warfare o qué? A ver Ahí no, falta Esta es Vans Warfare, tío ¿Qué vendiste? ¿Qué? Ya lo tienes, falso Este es el nuevo Vans Warfare Este es el nuevo Vans Warfare Mira, 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 mira Oh, Dios mío de mi vida A ver, salta como nada Vans Warfare Mira, mira, toma Eso... Eso seguro, mano Guau, aquí hasta la flota, mira Toma, hámalo Toma... 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 Toma...